Ponte chamarra, ocurren tener la puerta abierta y en bata de dormir. Es que necesito abrir la puerta porque no se mira. Pero ponte chamarra. A ver, movernos, ovejitos, los corres. Agua, afuera, afuera. ¿La vas a tomar allá? ¿Quieres sacarla? ¿Quieres sacarle? Ponte la chamarra, ponte la chamarra. No, no metes agua, es que tengo mucho frío. No, ya, ya, no se mira nada, es que necesitamos salir para afuera. Pero, vale más, no te, por salir afuera, no te pones la cinta, ¿te vas a enfermar? No, vale más que no. Ya, ya, van a salir al cabo muchos. ¿Qué hago sin chamarra, sin nada? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias a mi Dios. Sí, pues dijeron que a doce centímetros ya subió, yo creo. ¡Gracias! ¿Ya? 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 ¡Bravo! 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 ¿Y te lo besas? Siéntate allá en la silla. No, es de ella. Siéntate más en la silla para que te tomen la vida. ¿De quién es ese, Mariana? A ver, mi mamá. ¿De quién es ese? Es mi mamá. ¿Ese de quién es? De Abril. Yo que estamos con un gusano de tomate. A ver. Comiendo zurra. Un gusano de tomate. Ay, no sé cómo están las miedes. Qué feo. No sé. Qué feo yo, Daniela. Mi mami. ¿Quieres ver a tu mami? Sí. ¿Dónde está tu mami? Aquí está. ¿Dónde? Ya. Si. Si, si. Si, si, si. Si, si. No. Si. ¿Se acerciaron a ella? ¿Qué? Ya. Está aprendido el hecho. ¿Qué tal de nieve? Así no me doy ni ablazo. ¿Están muy pegadas? No, sí, claro. ¿Y qué van a salir? No, no, no. Mira las velas en la casa. Parece que pusiste feria de cascada. Que puso feria de cascada, mira. Mira, muévete de una vez esta nieve que está crecido porque después se hace... María, ahorita no ando moviendo nada. Sí, sí, sí. Nomás púchale con la escoba y esto. ¿Con qué escoba? Por favor. Vamos a dar esas cabonas. ¿Son tus rosales, Delfina? ¿Tus rosales, digo, verás? Nosotros. Ya despegué esto. Ay, antes. No, es que está congelado. No, no lo moviste ahorita. No, pero no lo moviste ahorita. Ya, ya, ya te he ido. No, yo lo que se me da, no. Y se va arriba. No, es que está congelado. No, yo no fui, ¿eh? Ya no fui. No, no. No, que ahorita dejare este güey. No, porque me asuste, digo, pero... No, no me mueva uno en la calle. Hay que saber cómo es el rapaz, el cabrón, el chico. No, pero ya, ya, ya. No, pero ya, ya, ya. No, 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 no. ¿Dónde está el perro? ¿Qué es Nacho? ¿Señorito? ¿Señorito? ¿Señorita está chaval? ¿Y no es bravo? Mira, me gusta jugar mucho a ver si le tiene miedo como está el granote Impresiona ese perro Sí Y el pollo no se les irá a quemar ¿Al lado? El pollo no se les irá a quemar ¿Qué es Nacho? 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 ¡Chico! 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 ¡Mira! ¡Dale, hermano! ¡Perdón! ¡Lomo! ¿Le dios Lalo que eres? ¡No, corra! ¡No, dale, chulo! ¡Ya le dios Lalo a tu perro! ¡Oye, ya le dios Lalo a tu perro! ¡No, miren! ¡Ya le dios Lalo que era a tu perro! ¡Andale, Iván! ¡Tengo un hielo! ¡Tengo un hielo! ¡Vámonos! 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 ¡No me los quisiste agarrar! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Apúrale, Iván! ¡Vámonos! Fíjate que sí está al aire helado, mamá. No, ya no. 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 No, ya no.